En pleno Día de Reyes, tremenda polémica generó una fotografía de la ex-académica Cintia Rodríguez quien pretendía contagiar a sus fans con su alma de niña posando con decenas de globos. La cantante no se imaginaba que, como figura pública, podría estar invitando, incluso sin querer, a sus seguidores a seguir viendo la costumbre de la Carta de Reyes con Globo como algo sin importancia. Querida, ¿sabías cuántos animalitos mueren por causa de los globos? Fue uno de los mensajes que sus fans escribieron para manifestarse en contra de tal práctica. Mientras muchos seguidores le recordaron a la guapa cantante que podía más bien promocionar la alternativa de la cartita en el zapato, varios detractores atacaron diciendo que uno puede hacer con su vida lo que quiera, Y no faltó el soñador que buscó hacerle la barba a la cantante con palabras como las siguientes Tú puedes hacer lo que quieras mi vida yo te compro el planeta para que hagas lo que quieras con el, quemarlo, contaminarlo, regalarlo lo que se le antoje a mi princesa, lanzando besos lanzando besos lanzando besos lanzando besos. Tras las críticas, Tintia Rodríguez decidió responder a los detractores con el siguiente mensaje aclaratorio, Ha también prohibido juzgar sin saber, solo los pedí para la foto pero eran parte de la escenografía de un musical. Luego de que los globos para los reyes magos comenzaran a agravar la contaminación del suelo y cuerpos de agua debido al peligro que representan para los animales y el ambiente, Una gran cantidad de personas se sumaron a la causa, animando a la población a evitar a toda costa mandar la cartita de reyes de esa manera. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!